Hola Galo, despiértete, despiértete Galo. Y bueno gente, espero que hayan visto los últimos 5 episodios anteriores porque esta linda serie llegará a su final, así es, ya estamos de regreso a Puebla, y nuestra primera parada después de 4 horas para comer un poco será en Merida, Yucatán. Estamos en un comedor bastante popular creo que acá en Merida, sobre el centro histórico de Merida, llegamos cansadísimos, todos con sueño, como la pasan en la minivan? Muy bien, muy bien, yo también durmiendo, pero ahorita ya empezamos con el almuerzo. Recién vamos a desayunar, vamos a almorzar amigos, gracias amigo. ¿Cuál fue lo que más te gustó del viaje? El barco, de mi primera vez en algo VIP. No es cierto, sí, ha sido al cine VIP. Ah, la de Batman. Sí, la de Batman. Sí, sí, ha sido al cine que me dormí. No, pues ni modo, ya tiene gustos caros. Voy a tener que echar más ahorro a la mitad. Aprovecha el momento, yo no sé de gustos caros. No, no, no le exigen, ¿verdad? Nos dijeron que tenemos que probar obviamente la cochinita pibil de Merida, yo me pedí unos tacos de cochinita y unos tacos de lechón, al parecer son como que los más, más, más típicos, nos dijo el señor de acá, el taquero. O sea, yo sé que Yucatán comen muy picante, muy picante, y le digo, oye, a pesar de que yo como picante, me dio miedo, le digo, oye, ¿y cuál pica? Todos pican, aquí no hay una que no pique. La primera vez que vine a Merida, un local me dijo, en los biberones de los niños, a las mamiras le ponemos chile habanero, para que se vayan acostumbrando a chile, porque acá todas las salsas de habanero, picante al full y mi estomaguito no está acostumbrado. Entonces, eso era, ¿sí? Sí, como chile, pero no como chile habanero. Usted ya me tocó un chilito, pero está bueno, es tolerable, a ver si no también viene chilada. Vamos, poquito, poquito. Por hecho, se ve delicioso, miren qué rico, se ve muy colorido el taco, eh, por bachito. Está bastante jugosito, ¿no? Tiene como piel, qué rico. A ver, vamos a probar el lechoncito. No soy fanático para nada del chicharrón, pero en taco está delicioso. Le añade como el crocante perfecto del taco, como si me hubiera roto la muela, pero no, era el chicharrón, amigos. Le quiero preguntar, ¿cuál fue la parte favorita del viaje? ¿Cuál fue su parte favorita del viaje? Pues, la verdad, todo. No, uno, nada más. Nada más elige uno. ¿Todo? No, nada más uno. No, así como si nada más tú tienes 10 pesos para la maquinita. ¿El mar? La playa, sí, me encanta la playa. La camioneta. La camioneta porque se venía durmiendo todo el día. Ah, las motos, no, las motos, no, no, eso sí, el campo traviesa es muy padre, muy. Fue muy bonito porque había llovido y había muchos charcos grandes. Sí, era mucho adrenalina. Estamos enlodadísimos, embarradísimos. ¿Y Yera, cuál fue tu parte favorita? Ah, creo que cuando se casaron. Ah, eso es lo que estaba esperando que diga, eso, Chucky. Eso, no, no. No, no, no. ¿Cómo que la cosa es divertida, no? ¿Más divertida favorita? No, otra es muy bonita. ¿Qué cosa? Un poco triste, la boda fue bonita, un poquito triste porque lloramos. Estamos de emoción. Yo lloré mucho. De felicidad. Yera fue la que lloró más, creo, en la boda. ¿Verdad? Sí, sí. Y eso que llegue tiene corazón de roca. No, machi, no. No es cierto. No sé por qué dicen eso de Yera, pero claro que no. Yo nunca digo que tiene corazón de roca. Digo que tiene, es muy difícil para que llore. No, tampoco. ¿Tú no lloras? No, tú no lloras. No le gusta llorar delante de nosotros. Se mete a su cuarto y empieza a llorar. Es otra cosa, pero llora. Es sentimental, muy sentimental. ¿Qué tienes que hacer al respecto, Yera? Sí, lloro. Tengo sentimientos. Tengo sentimientos. Y así todo el viaje siempre era de discusiones de a ver quién es esto, qué es la otra vez. Ya que somos señores, Fanny, ¿qué es lo primero que vas a hacer al llegar a casa? O sea, literal llegando a casa, voy a tener que desempacar. No, machi. ¿Cómo señora? O sea, generalmente deja las cosas. Yo me acuerdo que cuando salí de viaje, dejaba la maleta. Hacía la malemadre. Déjennos en los comentarios recomendaciones. ¿Qué hacer cuando te casas? Vamos a poner reglas. Yo me duermo a las 8 y nadie me molesta. ¿Qué es eso? Hola, cuñada oficial. Hola, cuñado. ¿Qué piensas de que ya nos casamos? Tu hermanita grande ya se casó. Se siente bien bonita. Se siente bien bonita. ¡Ay, quiero llorar! Se llora todo el día. Pues estoy muy feliz, ya oficialmente eres de la familia. Digo, ya te considero. Ya creció. Creció la familia. Sí, ya creció la familia. Ahora tienen que ir a visitar la familia de Perú. Ah, claro. Podemos ir. Yo quiero ir. Yo quiero ir. Morita, ya tienes familia en Perú. Mira, la familia se ha estado tomando fotos. ¿Cuáles tienen? Cosumé, nada más. Cosumé, el Playa del Carmen y Merido, ¿no? Playa del Carmen no nos tomamos. Y después de una breve parada por Merida que lo disfrutamos muy bien. Pudimos comer, conocer las calles. Y mis suegros aprovecharon para comprar algunas artesanías típicas de la región para la casa. Nos embarcamos y nos dirigimos hacia Coatzacoalcos, Veracruz. Para poder pernoctar y así llegar al día siguiente a Puebla. Justo en la carretera de Merida a Veracruz nos agarró el tráfico, pero uff. Nos tocó esperar un poco más de una hora, pero pues bueno, caballero. Hola. Tenemos cacahuate, cacahuate enchilado. Tenemos gomitas. Yo creo que yo te voy a vender a ti. Te veo muchas cosas. Fueron 10 horas de recorrido desde Merida hasta Coatzacoalcos. Así que fue el tramo más largo del regreso. Llegamos casi casi a medianoche, todo oscurísimo. A literalmente nada más dormir porque estábamos en serio muy muy cansados. Pero llegamos a la linda Coatzacoalcos, Veracruz. Ciudad que no conocía por cierto. Si volteamos, ven. Si, si. Yo sé que le pagues 20 pesos. ¿Ya está jefecita? No basta. Es pudiente, mi señora. Pero solo contigo. ¿Qué se te ocurre? ¿Tampoco el ego? Mira el ego. Ay, qué bonito. Ay, no. Hola. 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 Galo desde el puerto de Veracruz lo saluda. Good morning. Vámonos. Vámonos. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Me puedes checar las llantas a 36, por favor? Todas. ¿Quieres dinero? ¿No? ¿Qué? Y después de mucho tiempo invertido en el carro, llegamos a casa, por fin. ¿Qué tienes que decir al respecto, Yera, sobre este viaje? Estuvo largo, cansado. ¡Vente! Estuvo pesado, pero era, valió la pena. Nos divertimos, estuvimos con el deporte extremo, convivimos mucho como nunca lo habíamos hecho, a ver, realmente este viaje sirvió para todos bastante, nos desestresamos, tenemos, siento que tenemos más comunicación todos ahora. Sí, yo también, ¿verdad? ¿Y sí, Yera? Sí, confirmo. Estuvo muy padre. La verdad, como dices tú, este, dices, te lavamastes. Sí, te lavamastes. Galo ya se subió de nuevo, como ahorita. Galo ya, ya llegamos, ya llegamos, gordo. Ya, pobre Galo ha estado, pero cansadísimo. ¿Cuál es el próximo viaje? No sé, ¿a dónde me quieren llevar? Tal vez sí, a Oaxaca, no sé. ¡Ah, mira! Pero que tampoco hacen tantas horas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi chongo lo describe cómo estuvo el viaje. Estuvimos manejando mi papá y yo, muchas horas. Ya puedo sacar mi licencia ahora. Salimos de esta casa, solteros, y ahora ya estamos casados. Espositos. Fue una travesía, fue una odisea, todo este viaje de, en serio, 50 horas. Estuvimos nada más allá como dos días, pero valió la pena. Sí, creo que estos viajes los tienes que hacer una vez en la vida. O sea, si no eres como de dando tiempo sentado y eso, está bien. Pero siento que un día está padrísimo para vivir como la experiencia. ¿Tú, Sandra? ¿Tus últimas palabras del viaje? Pues contenta, conocí otros lugares que nunca había visitado. Espero que se haga más seguido. A ver. A mí sí ya me echaste. ¿Qué? Que se haga más seguido. Que se haga más seguido esos tours. A Oaxaca. Tenemos que ir a Calcún de nuevo, pero que no haya huracanes para que la agua esté así. Sí, sí, sí. Qué bonito. Nos vemos domingo. Nos vemos en el próximo día. Tome, padre. Sí, sí. Tome el despapalle. Y bueno, mi gente bella, eso fue todo por nuestra travesía. Muchísimas, muchísimas gracias, Encero, por ser parte de esto. Por ser testigos de la boda. ¡Wow! Fue un locurón. Fue una... Fue un gran viaje. La pasamos increíble. Espero que se hayan divertido igual que nosotros. Exploramos y conocimos muchísimas cosas. Nos casamos. Ustedes fueron parte de... Muchísimas gracias, Encero, por todos los comentarios de buenas vibras en estos videos. En general de todos. Qué felicidades por la boda. Qué buena onda son los suegros, las cuñadas. Qué bonito viaje. Qué bonita integración. Qué les gustó la boda. Qué buena edición que has hecho en estos videos, Encero. Muchísimos comentarios. Y se los agradezco muchísimo porque en serio lo aprecio muchísimo. Hacemos estos videos para compartirles nuestras experiencias desde nuestro corazón para ustedes. Espero que les haya gustado. Ya nos vemos en un próximo video. Así que no se olviden de suscribirse, amigos, por favor. Ya llegamos a 1.600.000 de suscriptores y vamos por más. Así que bye, 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 gente. Cuídense mucho. Adiós.